Información primicia que compartir con todos ustedes y tiene que ver con un tema que está obligado a salir de agenda y a nunca más hablarse de él. Es el caso San Cristóbal. Y voy directo con la primicia porque de lo que voy a decir se desprenden otras cosas que también tenemos que comentar y reflexionar. Tengo la información de que ya se llegó a una especie de pacto y de acuerdo que yo catalogaría como un acuerdo de impunidad en torno al tema de las responsabilidades a establecer detrás de esa tragedia. Olvídense de que va a aparecer una empresa privada con el nombre que sea. Olvídese de que habrá demandas contra el ayuntamiento y olvídese de que el asunto va a salpicar al gobierno porque todas las partes involucradas, incluyendo el sector privado, se han puesto de acuerdo. ¿Qué cosas pactaron? No lo sé. Lo que sí sé porque llegó hasta mí el dato vía una fuente que está en ese proceso. Yo les dije hay un componente privado ahí. No solo es político y el componente privado va a salir a velar por sus intereses. Bueno, pues parece ser que los intereses de ese componente privado han quedado debidamente satisfechos. La primicia es que todas las partes involucradas, incluyendo el gobierno, se sentaron y le buscaron un bajadero a este tema para que no caiga una sola mota de responsabilidad en ninguno. Esa es la información. Una fuente cercana al proceso. Así me lo confirmó. No solo porque yo he estado dándole seguimiento a este asunto, porque tengo la curiosidad de saber exactamente qué rayos pasó. No solo como medio, sino porque me gustaría, incluso en términos humanos, la tragedia ya está. Lo que nos queda es estudiarla. No fue un asunto de morbo. No fue un asunto de fascinación. Cada país tiene sus tragedias. Rusia tiene su Chernobyl. Estados Unidos, curiosamente, el mismo año, tiene la explosión del Challenger. Eso fue 1986, 1988, si no me falla la memoria. Pero ambos sucesos, el de Rusia como el de Estados Unidos, fueron en el mismo año. Entonces, República Dominicana ahora tiene en su historial lo que ocurrió en San Cristóbal. Pero nos quedaremos sin saber cuál fue la causa en términos científicos de la explosión. Y yo voy a comenzar a desmenuzar punto por punto el gobierno que estuvo involucrado en ese acuerdo a través de del gobernador o la gobernadora que es o son los ojos del gobierno en ese lugar. Bueno, pues por esa vía había que planchar el asunto porque el tema no le podía caer a la gobernación. Pero entonces está el asunto del alcalde José Montaz, creando un video de él, diciéndole a unos influencers que si 5.000 galones de gas que hay por ahí explotan, se basa en San Cristóbal completa. Pero miren, para que ellos sepan si estuvimos o no ahí. Hay un asunto ahí, supuestamente, que se dijo también, de que lo que explotó en verdad fue todo un arsenal subterráneo de armas que tenía el déspota, el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Y doy el dato para que ellos sepan si yo estoy al tanto o no de lo que hablaron, de lo que balbucearon ustedes en esa reunión. No, que las armas, ¿qué pasó? Sí, ellos lo saben. ¿Qué pasó con el arsenal de Trujillo que supuestamente está en esa zona en una especie como de soterrado? Claro, yo no voy a decir que eso fue lo que explotó. Ahora, ustedes también tocaron esa tecla. Y lo digo para que sepan que estamos hablando con base. Y lo dejen ahí. Ya van dos. Pero el tercero es el aspecto político, que recae directamente en la relación que hay entre la empresa, la empresa Vidal Plastic, y el alquiler del local. Porque, ok, la empresa tiene un derecho legítimo a defenderse. Claro, presunción de inocencia ante todo. Yo no juego con eso. Pero la empresa, me gustaría que vengan por aquí y me expliquen la trazabilidad de la existencia de la misma. Y bajo qué condición, si están en el registro mercantil con una dirección X, aparece una vinculación a ustedes en un local que al menos se admitieron que sí que operaron ahí, pero que ya no están. Tienen que explicarnos eso, ¿no? Y está el componente del dinero de las compañías de seguro. Todo eso, o a todo eso, se le buscó un bajadero. Hay veces que cuando usted sabe las cosas en un 40%, lo mejor es dejarlo ahí. Porque lo que sigue, que es lo que usted no sabe, es lo inimaginable. Y eso es lo que da asco de verdad. Eso es lo que duele. Eso es lo que lacera. Eso es lo que indigna. Y yo lo voy a dejar ahí. Sírvase para usted saber que ya se pusieron de acuerdo todos. Y que habrá silencio. Y que no se le dará respuesta a la gente. Al menos, no la respuesta es real. Si se da una respuesta, será una que no logre concatenar responsabilidad con nadie. Ese es el tipo de respuesta que usted puede esperar si se la dan. Eso es lo que viene con ese tema. De la explosión de San Cristóbal. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ...pa' tu bolsillo un millón. ¿Y es de Lotedón? Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Qué tenía que compartir con ustedes sobre este tema? La reflexión final. ¿Cuál es el interés del gobierno en servir de mediador y meterse en este lío? Elemental, mi querido Watson, el tema de la reelección del presidente Luis Abinader. Porque si este asunto de la explosión de San Cristóbal se dejaba corriendo libre, indefectiblemente iba a tocar sí o sí al palacio. Y el presidente no quería esa tragedia en su entorno. Porque ahora él necesita, oigan estos señores, caigan en cuenta en estos señores. El presidente necesita que sus funcionarios corran limpio, lo más limpio posible. En los meses que quedan hasta las elecciones, el presidente no quiere escándalos. Ni indirectos, menos aún directos. Entonces, ese tema iba a tocar específicamente, oiga bien, específicamente a tres personas del PRM. Tres personas. Había que sentarse y como Estado dar garantías y dejar eso así. Explicado en esta primicia, lo que usted verá en los próximos días de este tema. Y es la razón por la cual se está tratando de esta manera. Tenían que sentarse sí o sí a buscarle un bajadero. Mi conclusión, mi reflexión, de por qué esta maniobra la acabo de dar, la reelección. La reelección del presidente es lo que ha producido este pacto de impunidad. Así lo llamo yo. Pacto de impunidad. No va a salir un solo responsable de este asunto. Uno solo no va a salir. Lo único que queda son las víctimas, las que aparecieron y las que lamentablemente no. Eso es lo que queda. Y que cuando usted le haga saber esto a esa gente, a sus familiares, será todavía un trago lo más cercanamente amargo al primero que fue perder a sus seres queridos. Nada. Así se manejan las cosas en este país. Si usted se enteró ahora de que así son, yo solo le digo una cosa. bienvenido a República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual